Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del Dodge Durango SRT Pursuit Steed Trap y bueno, como dice el título de esto, más de 800 caballos fuerza sobre el asfalto bueno, cuando se junta a un auto de más de 5 metros, unas vías heredadas de un Challenger White Body y bueno, y todo un motor sobrealimentado V8 procedente de un Redesh bueno, el resultado no puede ser más llamativo de este SUV que ahora vamos a hablar bueno, como sabemos, Dodge es la firma estadounidense responsable de entregar algunas bestias como el Viper o más reciente los modelos con el apellido Hellcat y bueno, sin olvidarnos del todopoderoso DEMO, pero en Estados Unidos no es la única marca en crear modelos tan salvajes como estos y no podemos olvidarnos tampoco del Jeep Grand Cherokee Truck Hawk es decir, uno de los SUV más rápidos del mercado bueno, con 717 caballos de fuerza entregados a las cuatro ruedas el modelo de Jeep parece no tener competencia a ese lado del charco y siempre y cuando nos olvidemos de las obras de algunos preparadores por lo que se mueve muy alegre y con los ánimos muy altos por las calles sin embargo, su reinado parece tener una fecha de caducidad si atendemos a lo que acaba de preparar la firma Dodge es para el Love One of America de este año no hablamos de un SUV de 400 o 500 caballos de fuerza sino más bien de una bestia que supera con creces al modelo Truck Hawk bueno para poder encontrarnos para poder encontrar la base de esta afirmación tenemos que recurrir a uno de los modelos que se mencionaba al principio concretamente el Dodge Challenger Hellcats Redesh y es que este monstruo del asfalto ha sentado las bases para la creación del Dodge Durango SRT Pursuit Speedtrap y es una SUV que ha recibido una serie de mejoras sustanciales para convertirse en un verdadero enemigo de los deportivos más descapaces del mercado y es que estamos hablando de un ejemplar que supera los 5 metros de longitud bueno como sabemos para poder lograrlo lo primero que debemos destacar es que su motor es un V8 sobrealimentado de 6,2 litros que entrega nada más que 808 caballos de fuerza y 959 Nm de par máximo para poder dirigir toda esa cantidad ingente de energía se ha optado por utilizar una transmisión automática de 8 relaciones y un sistema de tracción integral además de mejorar los frenos y la suspensión en ese sentido bueno destacan unos discos delanteros de 400 metros con pinzas de 6 pistones y unos traseros de 350 milímetros con 4 pistones mientras que la altura del auto se ha reducido en 15 metros bueno Dodge también se ha preocupado por el peso de este auto y aunque ha dejado unos asientos delanteros calefactables ha retirado la segunda y tercera fila para ahorrar unos kilos que no vendría no vendrán nada mal la guinda del pastel viene con unas llantas ensanchadas que calzan unos neumáticos de 305 milímetros en las cuatro ruedas heredadas del Challenger White Body y bueno así como una decoración específica y unas luces propias a la policía y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao